¡Despierta! ¡Ya es la hora! ¡Date prisa! ¡Vas a llegar tarde a la universidad! ¡Date prisa! 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 ¿Cómo has podido llegar al mismo tiempo que yo? Soy mejor escalador que tú, ¿sabes? ¡Para, Kevin! Al menos Martín no es un cerdo. ¿Qué acabas de decir? ¡Lo que acabas de oír! ¡Hijo! Hola, mamá. ¿Me puedes explicar qué estás haciendo con esa chica? Mamá, esta es Jennifer. Jennifer, esta es mi madre. Hola, madre, Martín. No seréis novios, ¿no? No, novios, no. No, sí, 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 solo somos amigos. ¿Amigos? ¿Y cómo me explicas ese piquito que os acabáis de dar? ¿Piquito de amigos? ¡Gracias! I am not happy about what I'm about to say I am happy about what I'm about to say ¡Gracias!